¿Dónde está Gabriela? Marcela, hola. ¿Dónde está Gabriela? ¿Estás bien? Tranquila. Ya se distribuyeron copias del retrato hablado a todas las unidades de la ciudad. Por favor, díganme que tenemos algún testigo, alguien que haya reconocido al secuestrador. La señora Teresa Beltrán no lo reconoció. Alegó que nunca le pudo ver la cara. ¿Unidades locales? Nada. No hay ningún testigo que pueda identificar el auto que refiere la señora Teresa. A ver, aquí hay un dato importante. La envoltura de chocolate que encontramos en la caballa corresponde al chocolate favorito de Frida. Eso quiere decir que la persona que la tiene, la trata bien, la cuida, la consiente. Eso, eso coincide con el modo superante de las mafias dedicadas al tráfico sexual de menores. Las tratan bien, las consienten, para que después ellas hagan todo lo que quieran. Perdón, inspector, pero los hechos no concuerdan. Ah, ¿no? ¿Y cuáles son los hechos? Tú ilumínanos. Las personas que trafican con menores buscan a sus víctimas en gente con bajos recursos. Sí, eso lo sabemos todos. Lo estudiamos. No hay ninguna línea de investigación. ¿Estamos claros? Contacta con crimen organizado ya. Me avisan cualquier informe. ¿De veras no quieres que llame a Belardo? No, por favor. Solo pasaba por aquí y quería tomarme un café con Gabriel. No vino a trabajar el copio estaba enferma. Discúlpame por preocuparte. Estamos pasando por un tiempo muy difícil. Lo sé. ¿Se sabe algo más que la investigación? ¿Algo nuevo? Nada. Ya no sé ni qué pasa. Bueno, ahora es el momento de aferrarse a la esperanza. A confiar que Frida esté bien, sana y salva. ¿Suena tan fácil? Suena fácil y es fácil si te lo propones. Con la información que tienes, te puedes llenar de esperanza o de angustia. Tú eliges. Marcela, creo que ya es tiempo de dejar a un lado nuestras diferencias y volver a ser la familia unida que éramos. El crimen organizado no sabe nada. No tiene ni información reciente sobre redes de trata de asexual de menores en el área. Claro. ¿Y qué esperabas? Que te dijeran, sí, claro, aquí la tenemos. ¿A qué hora se la entregamos? Por favor, Robles, eso no va para ningún lado. No perdemos nada con mantenernos alerta. No, sí perdemos. Perdemos tiempo en seguir pistas falsas. Y esto no es más que una idea que se le metió a la cabeza a la señora Marcela Pong. Seguramente lo leyó, no sé, en Facebook, el tráfico de menores o no sé, en una nota. Se lo vino a plantar a la cabeza del inspector. Y claro, como aquí la complacemos en todo... Salgan todos de aquí. Ya nos cantó. ¿Quién te crees, Silvia? ¿La directora de la Policía Federal? ¿La jefa de esta unidad? Aquí eres una detective más, una parte más de este equipo. Nunca me he creído más que... No, no, sí, sí te crees. Y sabes que es mi culpa por haberte dado mi confianza, por haber aplaudido tus deducciones en casos anteriores. Pero aquí nadie es impalible, ¿sí sabías? A ver, Martín, mira, yo nunca quise. No, si quieres decirme algo, dímelo a la cara, dímelo enfrente de todo el equipo. Estoy harto de que estén hablando a mis espaldas. ¿Sabes qué? Muy luros chismes. Y a pesar de eso, ¿te dedicas a criticar mi trabajo con todo el equipo? Nadie te estaba criticando. No, no me mientas, te escuché. A ver, sí. Te escuché lo que estabas diciendo. Sí. A lo mejor no fue el lugar ni el momento correcto, pero estaba diciendo la verdad. Y discúlpame, pero la teoría que tiene la señora Martela del tráfico de menores es una estupidez, Martín. Es una estupidez. Y tú te tomas muy en serio cada cosa que diga la mamá de Frida. Eso es lo que te molesta, ¿verdad? Respóndeme. ¿Te molesta que le haga caso a la mamá de Frida? No, vas a tener que acostumbrarte. Porque la vas a ver muy seguido por aquí. Aquí lidiamos con seres humanos, Cantú. Y si a estas alturas no has entendido ese detalle, tal vez deberías buscarte otra chamba.